hola a todos bienvenidos estamos en la calle real alta de la medina de la alhambra era la arteria principal que comunicaba la medina con las demás áreas de la ciudad palatina aquí se encuentra el baño público que pertenecía a la ya desaparecida mezquita este hammam fue mandado a construir por el emir nazarí muhammad tercero a principios del siglo 14 en esta zona vivían las personas encargadas de dar servicio a los emires nazaríes y como en todas las medinas debía contar con una mezquita alhama cuyo lugar ocupa hoy la iglesia de santa maría de la alhambra y el baño público correspondiente a la antigua mezquita en la decoración que se conserva se puede ver las bases de yeso y cerámica con motivos geométricos que ornamentaban las salas del baño el cual seguía los cánones de los hammamad andalucías como ya hemos explicado en otros artículos de este blog este baño sufrió distintas transformaciones sobre todo en el siglo 19 cuando se convirtió en vivienda del guitarrista antonio barrios padre del compositor ángel barrios hoy iniciamos una serie de vídeos sobre la alhambra que espero que ustedes disfruten yo me despido hasta la próxima entrega gracias y hasta luego